Mientras los ojos del mundo se enfocan en el área de la bahía, que este fin de semana albergará el supertazón entre Panthers y Broncos, la atención de padres del norte de Houston se centra en una batalla similar. Mi nombre es Ben y mi equipo es los Panthers. Así es, los Panthers y Broncos también dicen presente, solo que a una escala un poquito más chica. Más allá del glamour, las cámaras y la atención, todos estos niños hacen de la práctica del fútbol americano una actividad familiar. Eso sí, cada uno de ellos tiene un favorito para el partido de campeonato de este fin de semana. A fin de cuentas, la práctica sana del deporte es todo lo que importa. Go get him, go get him, Nolan, go get him, Nolan. Go get him, dude. Alright, out of bounds.